y yo voy amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión lo que les traigo es una aplicación que permitirá pues transformar lo que es el icono de android más popular del mundo como ustedes saben el robot del robot verde para eso vamos a utilizar una aplicación que se llama android y la vamos a abrir inmediatamente es la primera vez que la estoy abriendo en este momento la aplicación está pues disponible en la plesta de google desde hace un buen tiempo tiene como nombre de android y fin acá ya tenemos lo que es la interfaz bastante sencilla acá podemos elegir el color de nuestro android como pueden ver tenemos una gran variedad de colores ahí obviamente va a ser dependiendo de su color de piel si lo quieren hacer parecido a la suya por acá tenemos lo que es las camisas podemos poner obviamente la que a nosotros más nos guste tenemos una gran variedad por acá tenemos una bastante bonita que dice que tiene la letra g de google vamos a dejar esa por acá también podemos elegir lo que es un pantalón o una falda o un short bueno dependiendo de si usted pues son una chica vamos a dejar ese tenemos una gran variedad bueno vamos a elegir acá lo que son los zapatos podemos ponerle estos obviamente van a poner ustedes le pueden poner que ustedes quieran como pueden ver hay una gran variedad podemos ponerle el tipo de cabello que sinceramente no hay alguno que se parezca tanto al mío vamos a ponerle este por acá también podemos poner lo que es un bigote o una barba en dado caso que ustedes quieran agregársela pues ahí se la podrán poner podemos agregar también lo que son anteojos en este caso estos me gustan bastante a mí podemos también poner lo que lo que son accesorios en la cabeza como gorras flores algunos audífonos por acá como ustedes pueden observar también hay una gran variedad también podemos ponerle lo que son alguna pipa por ahí collares hasta un bebé android se le puede poner ahí al a nuestro personaje también podemos ponerle guitarras balones de fútbol un smartphone una computadora que se ve bastante cool y ya pues también le podemos agregar lo que es el nombre ya para casi finalizar nuestro personaje vamos a poner charlitec ahí está así como ven el nombre pues nos pueden buscar por cierto en la página de facebook por acá le damos ya en clic en aceptar y pues podemos elegir también lo que es antes de guardarlo o alguna animación para nuestro para nuestro android como pueden ver acá hay varias y ya lo único que ustedes tendrán que hacer es darle en compartir lo podrán lo podrán guardar incluso en google drive en su nube o podrán compartirlo en sus redes sociales espero que les haya gustado esta bonita aplicación si fue así por favor indiquenlo compartan el vídeo si quieren puedes dejarme sus sugerencias pues con gusto las estaré leyendo en la caja de comentarios así que nos vemos la próxima gracias